Y lo hace además sirviéndose de un virus creado en un laboratorio criminal por el comunismo chino, con la complicidad además de la Organización Mundial de la Salud, que está al servicio también del virus comunista chino. La dictadura judeomasónica, una república comunista bolivariana con un virus chino que nos van a meter por la sangre y que con el 5G nos van a controlar.